Domingo, una hora antes de que Boca recibiera a estudiantes de La Plata, la bombonera se convertía oficialmente en el primer estadio cardioseguro de la Argentina. Y paradójicamente, tras el anuncio, Pedro Pompilio, presidente del club, se refirió a una situación que al parecer ya nadie podrá reanimar. He hablado con el técnico, me ha informado que el jugador le ha pedido el día viernes no atajar en el equipo titular en el día de hoy. Ese es el motivo por el cual va a faltar en el día de la fecha. Yo lo citaré al arquero el lunes o el martes para tener una charla con él y ver qué va a ser del futuro de Boca con Caranta. Primero quiero escucharlo y ver cuál es el problema por el cual no quiso atajar, porque me llama mucho la atención que un jugador de Boca no quiera defender los colores de esta institución. Gracias por ver el video.